Hola, SpaceX. Bueno, pues ahorita, mientras se conecta Maribel, quiero recordarles que SpaceX está viviendo una nueva evolución. Ya ven que vamos como recordábamos apenas ayer o antier. ¿Se acuerdan que recordábamos que crecemos de ensayo y error? ¿Se acuerdan de las cuentas de Perlas? Si no viste, SpaceX está grabado y estaba yo compartiendo con ustedes lo que escuché de un psiquiatra que me pareció muy, muy interesante cómo lo presenta y cómo vamos aprendiendo de nuestros ensayos, de nuestros encuentros con otros allá afuera. Y bueno, en estos encuentros con ustedes, en este hermoso grupo de apoyo, donde doy gracias, junto con ustedes damos gracias, ahora hay una tercera evolución de SpaceX. Y a partir de mañana, jueves, cada jueves y cada viernes, por una temporada, vamos a tener los jueves a Anaí, Anaí Huitrón, que ella es una influencer, de hecho se ganó en nuestra familia Oriflame. El pase doble, el pase doble a Cirto Soleil, déjenme conectar, porque me dicen que se va a desconectar. Y ella hace trabajo presencial y digital. Anaí Huitrón. Y ella hace mucho, mucho con el color, con alto cuidado de la piel y color. Y nos va a estar compartiendo a partir de mañana, por una temporada, talleres prácticos, aquí en SpaceX. Cada jueves, con Anaí Huitrón. Y ella nos va a estar invitando a qué productos, por ejemplo, las perlas, ¿no? Que vienen ahora, este relanzamiento de las perlas, con ácido hialurónico. Y que son artesanales y son hechas a mano. Y bueno, todo nos va a enseñar cómo, cómo recomendarlas, cómo utilizarlas, cómo sacarles el mejor provecho, entre otros. Por decirte algo de color, que es novedoso, que trae un relanzamiento, pero entre otros. Y los viernes vamos a tener, por una temporada, cada viernes, a Cintia González. También se ha destacado, se ha destacado, por ser de las personas que más seguidores tiene en Instagram. Influencer Oriflame. Y también vamos a aprender con ella, cómo ha venido, cómo ha venido haciendo Oriflame. Por una temporada, ella nos va a compartir. A lo mejor, en algún momento, como nutrióloga, es nutrióloga. Pero ella me decía que quiere más, más allá de eso, tiene más que darnos y compartirnos. Entonces, para esto también, esta, esta semana, vamos a empezar con un grupo privado en Facebook. Estamos en eso, elaborándolo. Así que esténse muy atentos entre hoy, mañana. Ya en este grupo privado en Facebook, vamos a estar dejando los SpaceX. Porque es frecuente que me digan, Pame, Jackie, me estoy acordando ahorita de ti si escuchas esto. Jackie me dice, Pame, es que estoy en los juzgados. Y desde mi dispositivo, estaría mejor verlo y seguir SpaceX en vivo, en vivo, por Facebook. Porque sí, luego me mandan la grabación, pero pues ya no me toca, ya no me toca estar participando. Y haciendo también preguntas y me gustaría estar en vivo. Entonces, SpaceX también se va a transmitir en vivo en Facebook, en un grupo privado de nosotros. ¿Vale? Y acuérdate que puedes seguir invitando. En esto que ahorita estás consiguiendo, tus 20 familias. Puedes seguir invitando a personas y decirles, somos un grupo de mujeres y hombres que nuestras vivencias, nuestra experiencia, lo que vamos encontrando con otros, queremos compartirlo con entusiasmo. ¿Cómo hemos ido resolviendo nuestras dudas? ¿Cómo hemos ido sobrellevando nuestros temores? Porque yo sé que muchas veces te pueden llegar a decir, uy, ¿y por qué tú te atreves a hablar de la categoría wellness, que es nutrición? Si ni nutrióloga eres o no eres un médico. O sea, ¿cómo, por qué haces eso? Y acuérdate, tú puedes decir, estamos en una compañía sueca que nos da un respaldo, un consejo nutricional. Y en esto de vivir la experiencia de consumir, por ejemplo, la malteada de alta calidad, los omega 3, el calcio. En esto de consumir, esta es mi experiencia. Yo te quiero decir cómo me he venido sintiendo yo. Y ahí le platicas tu historia. Que hasta Pau Huitron, la sobrina de Julie Guzmán, apenas nos acaba de dar una charla formidable de cómo compartir nuestra historia. Y entonces nos hacemos de alianzas. Y a lo mejor hay personas en el grupo de apoyo que han vivido esto que yo todavía no he vivido, que han leído esto que yo todavía no he leído, que han reforzado más su estudio en esto u otro. Pero siempre en el grupo estamos apoyados con el consejo nutricional. Te lo digo porque puedes seguir invitando a SpaceX, sobre todo personas que quieren, que quieren como más, como, pero, pero yo quisiera escuchar más historias. ¿Quién más lo está tomando? ¿Qué han vivido? ¿Qué experiencia tienen con esto? ¿Qué cambios han descubierto en sus hijos, en sus padres, en sus hermanos? Entonces, para eso es el grupo de apoyo. Y esto, esto puede que conecte, después de todo lo que buscamos, conexión. Esto puede que conecte con ellos y con sus invitados que posteriormente se van a animar a invitar. Así que no dejes de invitar a SpaceX. Ahora que viene esta evolución de SpaceX, también viene una evolución en cada uno de nosotros. En nosotros, empezando aquí, espíritu, mente, organismo, empezando ahí. Y en otros, conectando con otros, conectando con otros. Este, este grupo de apoyo, no se te olvide que puedes seguir invitando a que entren. Y que ahí va a estar ahora el Facebook también. Por si había más personas, que ese era su, su obstáculo. Es que por Zoom, es que yo a esa hora ya estoy en tal lugar o estoy en tal otro. Va a estar transmitido en Facebook, grupo privado. Y lo vamos a grabar en la nube para subirlo a YouTube. Como siempre, para subirlo a YouTube terminando. Entonces, va a estar en Zoom, en Facebook y va a estar en YouTube. ¿Ok? Y bueno, esto va a ser una temporada con Anaí y con Cintia. Y vamos, vamos, cada uno, cada uno vamos a ir viendo cómo, cómo sacamos mejor provecho de las vivencias de cada uno. A lo mejor al rato dice, Maru, vamos a pensar que tú, Maru. Ay, oigan, no, 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 es que hemos ido descubriendo formas aquí con mi familia, Oriflame, de cómo reclutar más. Y hemos encontrado que nuestro Wellness Club se ve beneficiado de vernos tres veces a la semana. Y en una de las tres veces hacemos ejercicio, yoga o ejercicio de respiración juntas. En otra de las veces que nos vemos siempre tenemos un tema con el producto de la categoría Wellness. A lo mejor omega, a lo mejor calcio. Y en otra de las veces que nos vemos es escucharnos historias. Y a lo mejor y Maru nos quiere elaborar y nos quiere platicar más de esto que están haciendo. Y a lo mejor hay una temporada con Maru Pérez que quiere compartir con nosotros lo que les está funcionando. Entonces vamos a estar, vamos a estar buscando la manera de que ustedes se desarrollen como líderes y vivan esta sala. No con una Pamela que las presenta, una Pamela que da las gracias al final de su charla, sino que ustedes abran la sala. Esta Pamela o no esta Pamela, ustedes abren la sala el día que les llegara a tocar, si así lo quieren. Y ustedes cierran la sala y graban y transmiten y todo. De hecho eso va a empezar a pasar mañana y pasado con Sinti y con Anaí. Ellas van a tener la posibilidad de entrar a esta sala. Les voy a dar ahora sí que el correo y la contraseña, cómo puedan entrar y transmitir en el grupo privado y grabar en la nube. Para que se vayan ustedes viendo cada vez, cada vez con más confianza, con más alegría, con más gratitud en este de como Mr. High. Me duplico. Yo me paro en el lugar del líder y me duplico. Estamos desarrollando líderes. Estamos en búsqueda más que de seguidores de líderes. Más que de seguidores de líderes. Y no veo todavía a Maribel. Ustedes la ven conectada. Veo a Ale, a María Ángeles, María Mercedes, Cintia, Maguito, Normita, Ivón. Pero todavía no veo a Maribel. Déjenme ver. De lo que les estoy platicando, ¿qué les parece? Quiero escucharlas. ¿Qué dicen? Yo, Pame. Dime, Maguito. Me parece genial porque a mí en lo personal sí me está funcionando mucho porque cada vez estoy invitando a que consuman más lo de wellness. a los mismos socios o a las mismas socias. Y todo eso se ha dado a través de la confianza que voy sintiendo de conocer de todas estas reuniones. Me parece fantástico ahora el desarrollo de líder. Porque a mí siempre me ha parecido que es un tema, un tema que no hay que dejar, que no hay que dejarlo como que no es importante. Yo pienso que es como la columna, la columna de todos nosotros, el liderazgo para poder desarrollar a otras personas. Y ver que, Anaí, que lo que estás haciendo es invitar a líderes precisamente que lo están haciendo, a mí me parece genial. Y yo sigo aprendiendo de eso, Pame. Y sí, en algún momento con todo el miedo, con todo lo que tú sabes, pero el arriesgarse, pues eso a mí me ha dado un crecimiento. Sí, 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 para mí está súper bien. Eso, qué bueno, súper, de eso se trata. Que te veas, Maguito, que se vean que en algún momento, que en algún momento ustedes también, en el momento que levanten la mano, en el momento que me digan, Pame, anótame, mediados de enero, los martes, ya me lo impuse. Voy a estar prospectando para que se conecten en SpaceX, porque quiero estar en tres martes hablando de calcio, por ejemplo. Y voy a procurar documentar con evidencias, porque yo he estado moviendo mucho el calcio en mi red. Estoy diciendo un ejemplo, ¿eh? Entonces, tres martes, Pame, anótame tres martes donde yo quiero traer historias, me voy a imponer eso, traer historias de mi red, entrevistas. Y bueno, ya, ya anotamos a Margarita Romero. Primero, segundo y tercer martes de enero, vamos a suponer. Ella eligió calcio y sus historias, sus testimonios con calcio en su familia Orifle, por ejemplo. ¿Sí me explico? ¿Alguien quiere comentar algo más? Gracias, Maguito. Sí, bien entendido, Pame. Sí. Gracias. ¿Alguien más por aquí que tenga algún comentario de esto? Yo les agradezco mucho, les agradezco mucho a cada una de ustedes por lo que me enseñan, por lo que me recuerdan, por lo que me invitan. Y yo espero, espero que ustedes sientan lo mismo, que, que esta es una invitación a ir, vamos, una rayita más. Vamos, una rayita más. ¿Cómo sí estar paradas en este liderazgo que estás desarrollando en ti y en los que están contigo y en los que vienen a estar con ustedes? Yo les agradezco mucho porque son mucho propuestas de ustedes. Ustedes me dicen, Pame, ¿por qué no hacemos esto? Pame. Y claro que aquí hay movimiento y claro que me tiemblan las piernitas y claro que siento un mariposeo en la panza y mi corazón. Y, ay, pero de eso se trata. Crecer no siempre se siente como miel sobre hojuelas. Crecer no siempre es, ay, tan fácil. No, crecer implica un reto, implica un desacomodo. Vamos creciendo de desacomodo en desacomodo. Vamos creciendo en ajuste tras ajuste tras ajuste, como los caleidoscopios cuando vas moviendo. Y que, ay, mira qué bonito ahora se ve esta figura. Y si lo vuelves a mover, mira qué bonito entra esta luz. Y lo vuelves a mover, mira estos colores que se hacen. Vamos descubriendo diferentes matices, diferentes colores, diferentes figuras. Y lo digo figurativamente, ¿no? Vamos descubriendo cosas que ni tan siquiera sabemos de nosotros mismos. Y en este grupo de apoyo todos estamos nutriéndonos y creciendo. Bueno, o alguien más que quiera compartir algo de qué opinan de esta tercera etapa. Bueno, aquí está Cintia. Muchas gracias, Cintia. Estamos recordando que este viernes empezamos la temporada contigo. Los viernes. ¿Alguien más? Parece ser que Maribel no. No se conecta y ya la agendaremos para otro día porque ya son las 8.20. Pero bueno, recordando entonces. Mañana cuando empezamos la nueva etapa. En cuanto tenga el grupo privado de Facebook, SpaceX, se los haré saber. Estén bien seguras. Y anoten que el lunes 19 tenemos a Santiago Salazar. Lunes 19 a las 9 de la noche. No de la mañana. Anoten en su agenda. Santiago Salazar va a estar dando gracias junto con nosotros. director Latinoamérica para nuestra familia Reflame, director Latinoamérica, lunes 19 de diciembre, 9 de la noche. Ahorita les paso por WhatsApp la invitación. Tengo buenos días. Tengo un videíto y tengo una imagen ya para que la usen y con esto estén recordando e invitando porque las personas pues queremos que se lo agenden, lo pongan en su agenda. Y en un ratito más nos vamos a ver a la una los que estamos certificados en Wellness Club y que ya tenemos abierto nuestro Wellness Club. Bueno, que estábamos ahí en aprender con otros, pero lo estamos haciendo, lo estamos haciendo y el consejo nutricional va a responder preguntas. Entonces, a la una de la tarde hoy, ya lo tienes en la agenda, ¿verdad? No sé, te había olvidado. A la una. Hasta me fui a ver mi agenda otra vez. Dije, sí, ¿verdad? Bueno, pues, chicas, con esto damos gracias. Hay mucho que hacer, hay mucho que hablar, que conectar, que estar con personas. Así que nos paramos, nos paramos con esta gratitud. Gratitud es la herramienta, apenas lo recordamos de nuevo con la charla de ayer y de antier. Con esta gratitud, con esta alegría, a movernos. Arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Espero que se estén parando. No las veo, pero... Ay, había maguito. Vamos. Por el Play México número uno, number one, baby. Un abrazo. Empezamos con nosotros aquí y damos gracias. Excelente día, María. Excelente día a todos. Bonito día. Bonito día. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.